Condenaron a la ex esposa de David Murcia, cerebro de DMG, por lavado de activos. Un juez del Circuito Penal Especializado de Bogotá condenó por el delito de lavado de activos a Joan Yvette León Bermúdez, ex esposa de David Murcia, creador de la captadora ilegal de dinero DMG. El juez señaló que los delitos de captación masiva de dinero y concierto para delinquir por los que estaba acusada Bermúdez León ya prescribieron. ¡Gracias!